Las autoridades del Instituto Estatal de Protección Civil reafirman las condiciones de lluvia para este fin de semana. El fenómeno meteorológico Lidia ocasionará precipitaciones fuertes durante el fin de semana en el estado de Sinaloa, con un porcentaje del 80 al 100% de probabilidad de lluvia al sur y un 60 a 80% en el centro de la entidad. Juan Pablo Cerón Hernández, meteorólogo del Instituto de Protección Civil Sinaloa, destacó que la tormenta registra un movimiento lento hacia el noroeste de tan solo 7 kilómetros por hora y se ha mantenido constante. Si el pronóstico se mantiene, estaría impactando en Sinaloa a mediados de la próxima semana, intensificando las lluvias. Los modelos de pronóstico han sido persistentes. En los últimos tres días se ha estado observando que en efecto tocaría algún punto de lo que es el estado de Sinaloa. Igual, los resultados de esta mañana están poniendo como punto de impacto entre Elota y Mazatlán. De momento, en cuanto a las lluvias, estará aportando humedad. Aportando este fin de semana, se están viendo lluvias fuertes en lo que es el centro y sur del estado. Pese a que es normal la creación de huracanes y tormentas durante el mes de octubre, Cerón Hernández precisó que es importante tener en cuenta el sistema anticiclónico en el Golfo de México, lo cual determinará su intensidad y trayectoria. El pronóstico arroja que para el día sábado podría convertirse en categoría huracán. Sin embargo, este podría cambiar debido a las condiciones del océano. Están pronosticando que el sábado alcance la categoría de huracán. Entonces, pero aquí hay algo importante. Las condiciones oceánicas son favorables, son muy favorables para que se intensifique. La temperatura superficial se encuentra alrededor de 31 grados centígrados y lo ideal para un huracán son 26.5. Pero lo que son las condiciones atmosféricas se están limitando que se intensifique. Entonces, aún cuando se espera que el fin de semana sea huracán, cuando se esté acercando hacia lo que es el estado de Sinaloa, que se estaría debilitando a tormenta. Entonces, ahí está el detalle de cuánto viento podría estar generando. De momento, lo más importante serían las lluvias. Y muy importante es que se registren lluvias para todo el estado de Sinaloa y también para el estado de Sonora. Tanto lo están pidiendo los productores y por supuesto que nosotros también, en la ciudadanía en general, nos estamos preocupando por el uso de agua para nuestro hogar, que es muy pero muy importante y podría venirse una crisis para el 2024, esperemos que así sea. Y por supuesto, todo el pronóstico del tiempo en las diferentes emisiones de las noticias estaremos actualizando esta información a través de nuestras redes sociales. También estaremos compartiendo los datos que se estén reportando en el transcurso de las próximas horas para que usted siempre esté informado. En redes sociales nos encuentra como Las Noticias TVP en nuestro Instagram, Facebook y canal de YouTube. Pausa y regresamos.